Porque alguien que gusta meter el bisturí y llamar a la polémica es el doctor Jorge Rachido. ¿Qué tal Jorge? Gabriel Fernández te saluda. Gabriel, un gusto grande. Levantarme el retorno que está un poco bajo y yo además un poco afónico de tantas giras que estoy haciendo. Así que además dejemos de visitarte por fuentes cada día más seguras. Excelente. Gracias. A ver, 19.38, ¿me estás escuchando bien en este momento, Jorge? Sí, ya te escucho un poco mejor. Cuando más levanten, no te olvides que soy un hombre mayor y el oído va disminuyendo. Y bueno, cuando no es la vista, viste, uno está ahí. Bueno... Eh, pero eso está solucionado. Yo me operé gracias a vos. No, querido. Gracias. Gracias a que tenemos un sistema de salud extraordinario en el país. Eso. Yo simplemente fui José Picaporte. No. Jorge, reaparece Cristina el sábado. Es la noticia del día. Va a hablar a las 18 horas en la UMED. ¿Qué se puede esperar de esa reaparición? ¿Qué te interesa de la charla que despliegue Cristina Fernández de Kirchner este sábado? Mirá, creo que Cristina puede aportarle un poco a la campaña, que está siendo buena, desde mi punto de vista, una mirada estratégica, que ojalá repitiese fuente segura y que le diese con esa voz potente que tiene por ser una de las mejores políticas políticas hoy en el continente y en el mundo, quizás, entre las 20 primeras, pueda ella desplegar de lo que se trata el nuevo orden internacional. Me parecería muy interesante que ella abordase desde ahí y no se metiese en el barro de la política... Menuda. Como decía Perón, de la política esta que es de cabotaje, digamos, la política internacional es la política. Ella está para dar un marco muy fuerte de lo que está pasando hoy en el mundo, de la reunión de Cuba, ayer, que antes de la reunión de Naciones Unidas, donde 139 países van a pedir un nuevo orden internacional. Todo esto, el pueblo argentino no está enterado, el pueblo argentino no aborda estos temas, salvo tipos como vos y otros compañeros que estamos comprometidos con eso. Sí, sí, sigo tus textos, sigo tus textos, Jorge, que sí le prestan atención a lo que pasa en el mundo. Bueno, sí, sí, claro. Pero, viste, los textos míos están dirigidos a la militancia, pero la voz de ella, que es tan potente y puede servir de megáfono, puede definir y puede, digamos, esclarecer a muchísima más gente a la cual llegamos nosotros, de lo que está pasando incluso a nivel monetario con la caída del dólar, con la caída de Estados Unidos con respecto a las vías de comercialización. O sea, la hegemonía del mundo multipolar, tan violento para América Latina, ha quedado reducida frente a la emergencia del mundo multipolar de una China más 77, una Cuba con 139 avales que va a Naciones Unidas, una Rusia con 49 países africanos, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Mar de la China, el Estrecho del Muz, Malacca, la Ruta del Ártico, la Ruta de la Sera. No te lo voy a explicar a vos, que vos sos un especialista en eso. Ahora, qué interesante, ¿no?, haber metido ese dato que insertás. Digo, quiero subrayar ese dato que estás insertando. Mientras la mitad del planeta se está sacando de encima el dólar como segunda moneda, en la Argentina hay propuestas relacionadas con establecerla como primera moneda, cuando ni siquiera podemos ser emisores. Es decir, es el pasado, ¿no?, y sin embargo revestido de algo nuevo. Es curioso eso. Es que no es el pasado, Gabriel, perdóname que te corrija levemente. Es el presente, porque Estados Unidos, desde mi punto de vista, por la información que me llega por varios días, el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina es la construcción de un nuevo rico. Es decir, que esa América Latina, que nunca debía dejar de ser como patria grande latinoamericana, ellos la quieren reconstruir como Puerto Rico para ellos. Por eso viene la comandante Richardson a amenazarnos. Por eso la OTAN desarrolla lo que desarrolla, por eso hay una intencionalidad de que la Argentina sean cuatro países a futuro, como lo fue Yugoslavia en el siglo pasado, que era una potencia, y hoy son seis paisitos, Kosovo, Serbia, Slovenia, Montenegro, Macedonia. La verdad es que esto está en juego hoy en la región y en la Argentina, porque quieren impedir la reconstrucción de una sur, que fuera que puso nuevamente a flote y valga la redundancia la cuarta flota que había dejado de existir con el consenso de Washington. Entonces me parece que abordar este tema de lo geopolítico en la voz de Cristina sería realmente un aporte al conjunto de la militancia que tome conciencia que, bueno, la verdad es que deberíamos estar abocados a sumarnos. Estuvo Alberto Fernández en Cuba, ahora Alberto Fernández se traslada, pero acá no sabe nada de eso. Muchos de nuestros compañeros, vos sabés que siguen levantando la voz en contra nuestro en ese canibalismo mismo, sacándole plumas a Alberto, a Sergio Massa. La verdad es que yo creo que el neoliberalismo nos ha hecho un daño cultural identitario en las propias filas militantes, que si no terminamos con el canibalismo, bueno, los jóvenes, los jóvenes, obviamente, incluso los que votaron a Mila y que no son todos los jóvenes, son un tercio de los jóvenes, otro tercio los votaron juntos, otro tercio los votaron a Bulli y cientos de miles votaron a la izquierda. Los jóvenes votan la ruptura, Gabriel, la ruptura. Y podemos analizar a fondo qué significa ese voto, que no tiene el contenido ni de lo que expresa mi ley, ni de lo que es mi ley. Hace un ratito dijiste, la campaña me parece buena. Explicá por qué, por qué te parece interesante la campaña de Unión por la Patria. Bien, por dos cosas. Dos cosas muy sencillas y rápidas que te voy a decir. Cuando aparecieron las fórmulas, tanto la de Grabois como la de Massa, y quiero que lo analicemos juntos, me pareció un hallazgo realmente las dos fórmulas, porque en la de Grabois expresaba la utopía, la esperanza, la fuerza, la militancia, la juventud, y la otra expresaba la factibilidad de manejar el buque en la tormenta, lo cual no es fácil para los burretes, digamos, para los jóvenes. Pero bueno, me pareció una interesante composición del movimiento nacional. Cuando irrumpe la fórmula, sucedió algo que yo observé y lo empecé a analizar. Porque la portera de mi casa, los vecinos, el que me vende el pollo al lado, los que son nuestros, los que nos votan, la gente que nos quiere o que nos respeta, me decía, por fin, doctor, una fórmula, no sé si a vos te has pasado, una fórmula competitiva. Y resulta que ibas a las redes, ibas con los monitantes y estaban todos llorando por los rincones. ¿A vos no te pasó eso? Sí, claro, claro. La distancia que hay entre la opinión popular y la opinión vertida en las redes es muy, muy importante. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es un abismo producido por el repliegue militante del trabajo territorial, de la comunidad organizada y de la concientización que solamente puede hacerse en el boca a boca y en la organización social cuando vos tenés que los medios hegemónicos dejaron de ser de comunicación y pasaron a ser disputas de poder. Entonces, ni Clarín, ni Fobae, ni la Nación, hoy no hacen otra cosa que mentir, tergiversar, manipular, y ocultar, mientras que el pueblo toma eso como información. No es información, es manipulación y tiene que ver con objetivos no solamente políticos actuales y electorales, sino estratégicos del diseño que tiene el imperio unipolar en red y nada del mundo, que se quiere hacer fuerte y por eso es tan violento sobre América Latina. ¿Están tan ligados al exterior estos medios? ¿Vos sabés que un gobierno que hunda el mercado interno y que desacelere la inversión en beneficio de la especulación puede llegar a echar por tierra a gran cantidad de empresas locales? Clarín, Nación, Infobae, ¿realmente tienen la punta de su enriquecimiento vinculado con factores externos? ¿Por qué? Participan con un entusiasmo muy intenso del derrumbamiento del mercado local. Porque en realidad lo que hace el círculo rojo que maneja Mañeto... Fijate vos que en la última proclama de Cristina es el único apellido que aparece de Mañeto, no aparece el de los jueces cortesanos, a los cuales nombra como ser un factor absolutamente cortado y destructivo y debilitamiento de la democracia. Por parte de la corte, pero no lo nombra y sí lo nombra Mañeto. Porque Mañeto es el representante de esos intereses concentrados que van a seguir favoreciendo un mercado interno exportador, no un mercado externo, un mercado interno de consumo. Ahí está la diferencia. Cuando yo te estoy diciendo que están dividiendo el país en la zona del litio de Jujuy y todo el norte argentino, cuando te estoy diciendo que la OTAN, y vos se lo sabés bien, viene a romper la Argentina Bicontinental del mar territorial, la Antártida, pasos bioceánicos, la Patagonia Austral, que eso sería el segundo país. El tercer país sería la zona norpatagónica, que incluye La Pampa, Río Negro, La Eugén y Chubut. Y que la cuarta zona es el corredor agrícola o ganadero, con las industrias que ya tienen, porque Roca no vive del mercado interno. Roca es Tichín. Mañeto ya no vive del mercado interno. Mañeto juega en las grandes ligas de los fondos de inversión internacionales. Pero es cierto que han sacado enormes recursos, pautas publicitarias, construcción de gasoductos, entre uno y otro, han logrado extraer del mercado interno enormes recursos que le permitieron asentarse, ¿no? Claro, pero además, Clarín es Goldman Sachs, y Goldman Sachs es BlackRock, es Vanguard, es MNL, es decir, vos acordate que uno de los principales asesores de MNL, es, ¿cómo se llama el muchacho este? Goldstein, es el representante de BlackRock, que maneja 1.700 empresas, entre ellas Pfizer, en la Argentina, pero para ti es representante para Latinoamérica. Entonces, estamos en manos de este fortalecimiento en América Latina que necesita el mundo multipolar para poder tener más fuerza en esta pelea con el mundo multipolar. Y esto necesariamente puede llevar a procesos de guerra civil hasta procesos de guerra como están en otros países del mundo, porque no dudaron, no dudan en iniciar guerra, porque la principal fuerza que hoy tiene Estados Unidos en su deterioro, como vos escribiste incluso en un artículo muy interesante de Fuentes Seguras sobre el deterioro de los Estados Unidos, es el complejo militar-industrial farmacéutico operado por Wall Street en la lucha, obviamente, contra el globalismo financiero internacional, en esa lucha financiera. Pero le ha aparecido el Banco Asiático y ahora el Banco del Brics y la Organización de Cooperación de Shanghái. Están desesperados. Yo te puedo asegurar, creo, mi visión de militante viejo, es que están desesperados para instituir en la región un proceso de dependencia de la colonialidad, como dice Rafael Bautista Segales, de la colonialidad, que no es lo mismo que el coloniaje, porque la colonialidad se instrumenta justamente a partir de procesos como la deuda externa, en los cuales utilizaron el macrismo, en los cuales utilizaron a Manieto, y por eso van a los de Lewy. ¿Por qué van a los de Lewy? A recibir órdenes. Van a recibir órdenes. Por eso va Macri con todo su consejo directivo, por eso van los jueces, por eso van incluso hasta Clarín y los funcionarios a recibir las órdenes. Y cuando le dicen no bajen al recinto, se sabe por los audios, no bajan al recinto, y hoy están poniendo de rehenes a 45 millones de argentinos frente a leyes que son absolutamente factibles. La segunda cuestión es que la aparición de esta fórmula los volcó tanto a la derecha que Milley tuvo que correrse de esa extrema derecha, y la que quedó más a la extrema derecha es Patricia Bullrich, y cuando yo digo que va bien la campaña, es porque si nos ponemos a analizar y con esto termino, Gabriel, que cómo va la campaña, yo digo, es la primera vez en la historia, vos me lo habrás escuchado decir muchísimas veces, estamos siguiendo la agenda de enemigos, bueno, es la primera vez que en dos semanas el enemigo sigue la agenda nuestra. Finalmente, entonces, Jorge, ¿pensás que esto se puede revertir? No, no, yo creo que... Escuchemos a Cristina cuando dice... ¿Por qué? Digo, porque las últimas dos derrotas en provincias con fuerte impronta nacional popular como Santa Fe y Chaco golpearon fuerte al optimismo del militante. Yo que viví en las provincias, Gabriel, te digo, a Jorge Capitanich hicieron una operación política otra vez utilizando la muerte como la de Nisman, con la de esta chica pobrecita Cecilia en este hecho dramático, y los tres medios que yo te digo lo hacían prácticamente responsable del asesinato del femicidio de Cecilia a Capitanich, como hicieron responsable el asesinato supuesto de un suicidio que era suicidio de Nisman a Cristina Fernández de Kirchner. Así que cuando sucedió eso yo le decía a mi compañera, pobre Jorge Murió, demasiado bueno eleccionizo, demasiado bueno eleccionizo. Pero lo cierto es que se perdió, lo cierto es que en ambos distritos se perdió, por H, por B o por C. Pero tiene que ver con estos procesos que localmente impactaron juntos fuerte, como en Santa Fe, donde si vos te pueden analizar las elecciones de Santa Fe, Rosario que es el 43% del padrón, hay jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, que yo he ido a varios actos con ellos, que se llaman Ciudad Futura, junto con el peronismo, delivieron pelea al intendente radical Harkin, o Harkin creo que se llama, y por un punto perdieron la elección, en una elección que obviamente por un personaje como Perotti sabíamos que íbamos a perder en ese Santa Fe. Yo creo que las elecciones las vamos a ganar, yo creo que el frente de todos va a ganar la elección en segunda vuelta, creo que si no va a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, y ese empuje nos va a llevar a, bueno, a que nosotros los militantes, te voy a decir algo para que reflexiones para otro programa. Dale. Nosotros los militantes, Gabriel, vivimos en los grises, los grises van del blanco al negro, el blanco son las utopías, las esperanzas, los sueños, y en los negros es la resignación, la angustia, los miedos, nosotros siempre estamos en el medio, sea un gobierno nuestro o sea un gobierno no nuestro, siempre estamos bregando por llegar a esas utopías que soñamos. Jorge Rachid, un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias. Gracias a vos, Gabriel.